¿Sabías que algo de lo más doloroso que vivimos los seres humanos es el arrepentimiento? Especialmente aquel que nos llega en momentos donde nos damos cuenta que no podemos hacer nada al respecto. Hay un libro de una enfermera australiana, se me escapa el nombre en este momento, que habla de los cinco arrepentimientos de las personas que están muriendo. Es una enfermera de cuidados paliativos que, escuchando a sus pacientes constantemente, se dio cuenta que había cinco grandes arrepentimientos que las personas expresaban ya en su lecho de muerte. Imagínate eso, imagínate uno llegar a ese último momento, esos momentos ya del último respiro, y decir, a mí me hubiese gustado esto, 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 esto. Ahora, yo te digo una cosa, si tú estás involucrándote en el tema coaching, si este es un tema que te apasiona, ya sea que lo quieras usar como herramienta personal, o ya sea porque estés en el camino para convertirse en coach, o ya seas coach. Eso es algo esencial de lo que hacemos. El hecho de que tú hayas dado ese paso, el que estés aquí, el que hayas tomado acción para darle vida a esa intención de usar el coaching como herramienta de vida, quiere decir que hay algo que tú te diste cuenta en tu vida y dijiste, no, yo no voy a seguir por ahí, no, yo quiero cambiar esto o quiero lograr esto otro. Me parece fabuloso y te felicito por ello, porque desafortunadamente no es lo que hacen la mayoría de personas. Muchas personas se conforman porque creen que así toca vivir. Se compraron el cuento, la historia de que así es la vida. Me parece muy triste, porque de una u otra manera, los seres humanos tenemos ese instinto de esplendor, ese instinto que nos llama a plenitud, a vivir en plenitud, a aprovechar ese potencial que tenemos gracias a ser seres humanos. Entonces, imagínate que lleguen las personas que se han acostumbrado a ello, va a llegar el momento en que esa vocecita interna les dice, hey, hubieses podido hacer más, hey, hubieses podido ser más feliz, hey, hubieses podido vivir con mayor abundancia, abundancia en todo sentido. Ahora, qué bueno no tener que llegar al lecho de muerte, sino al contrario, despertar a eso antes, es decir, cuando se puede hacer algo al respecto. Ahora, muchas personas viven en su día a día con ese sentimiento de insatisfacción y saben que si no hacen algo al respecto se van a arrepentir. Entonces es maravilloso porque cada vez hay más y más personas con ese nivel de conciencia que dicen, oye, yo quiero aprender algo que me ayude, yo necesito apoyo de alguien. Y ahí es que el coaching de transformación es algo que está constantemente en alta demanda, porque, como te digo, el ser humano tiene ese instinto de decir, no, espérate, mi vida tiene que ser algo más y algo mejor que lo que estoy en este momento viviendo. Entonces, me encantaría que, y ojalá pudieras compartir conmigo, ¿qué es aquello en este momento que tú dices, yo quiero generar esto en mi vida porque no me quiero arrepentir luego de? ¿Qué es aquello? Y me encantaría que me lo escribieras, que tú dices, ¿sabes qué? No me quiero arrepentir luego de no vivir en plenitud, de no hacer la diferencia en la vida de otros, de no sentir que cree una vida que cuenta, de no vivir en propósito, ¿de qué no te quieres arrepentir? Porque, dos cosas, esencial que puedas chequear contigo en este momento y decir, ajá, esto es lo que, esta es la vida que quiero diseñar para no arrepentirme de esto u otro. Y digo que qué bueno que lo puedas articular, ¿por qué? Porque llamas la atención acerca de eso, porque tu sistema ya se sale de toda esa distracción de creencias e historias y dice, no, 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 estamos apuntándole a esto. Pues qué bueno que me lo puedas compartir, ¿de qué no te quieres arrepentir? Qué bueno que puedas decir en este momento, ¿sabes qué? A esto le estoy apuntando y de dónde empieza todo el cambio para lograr que aquello de lo cual no te quieres arrepentir efectivamente no se convierta en una realidad. ¿Y sabes dónde empieza todo? En tu decisión. Porque, afortunadamente, para tomar esa decisión no se requiere recursos, no se requiere permiso de alguien, no, es una decisión de decir, para allá voy, de esto no me voy a arrepentir al final de mis días, porque voy a dirigir con mi intención, mis acciones, mis decisiones, a que esto efectivamente no se vuelva una realidad. Entonces, primero, me encantaría que lo compartieras. Yo te voy a compartir de mi historia. Una de las razones por las cuales yo llego al coaching y decido convertir el coaching en mi carrera profesional, en mi día a día profesional, es porque yo digo, yo no quiero llegar al final de mis días habiendo vivido o habiendo creado una vida a la medida de otros. Yo quiero dedicarme a algo que me llene a mí, que yo sienta pasión por ello, que sienta que le divida a esa vocación. Y me acuerdo que una de las decisiones que yo tomo, o la decisión que me lleva a efectivamente iniciar mi estudio como cojo, fue que yo decía, ¿sabes qué? Si yo tuviera un millón de dólares en mi cuenta bancaria, un millón de dólares mío, ¿a qué me dedicaría? Y esa pregunta me sirvió muchísimo porque rompió todo ese ruido de si esto da dinero, si no da dinero, si debería dedicarme a esto, si voy a, entre comillas, votar mis estudios universitarios para empezar de nuevo. Esa pregunta de decir, de una u otra forma, la pregunta que me estaba haciendo era ¿qué es lo que realmente quieres de la vida? Sino que la forma en que me la pregunté, le cortó todas esas historias y creencias de uy, no, pero ¿estás segura que te va a funcionar? ¿No estás segura que te va a funcionar? Y dije, ¡guau! Lo único que me está deteniendo son mis creencias acerca del dinero, son mis creencias acerca del futuro de esto, son mis creencias acerca de mi capacidad profesional, son... Lo único que me está deteniendo son ese montón de creencias. Entonces, en el momento en que digo, si tuviera un millón de dólares asegurado, ¿qué me dedicaría? Rompió todo eso y dije, esto, a esto le voy a apostar. Porque en ese momento para mí era si funciona o no funciona, si puedo vivir de ello, no puedo vivir de ello, al final del día se vuelve irrelevante, es ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Yo decía, en el momento en que tomo la decisión, tomo acción que respalda esa decisión, si en ese momento hubiese llegado el momento de mi último respiro, hubiese dicho, y le aposté a lo que quería. Por lo menos no me voy a arrepentir de eso, no me voy a arrepentir de si hubiera... No, voy a... ¡Wow! Le di vida a lo que quería. Y eso es lo que vivo momento a momento. ¿Sí? Eso es lo que yo digo, ¡Wow! Creé una vida como la quería, dándole... dándole intención activa a eso que me movía. Entonces, me encantaría saber de ti, porque además, como puedes notar, el primer paso es eso, la decisión. Cuando la decisión está ahí, las acciones empiezan a presentarse, las opciones empiezan a presentarse, porque ya encaminas todo tu potencial hacia ello, tu potencial de creatividad, de recursividad y demás. Entonces, me encantaría que me compartieras qué es eso de lo cual no te quieres arrepentir, a qué le estás apostando. Y, ya sabes, si consideras esto de utilidad y valioso, primero, déjamelo saber. Segundo, qué bueno que lo puedas compartir con alguien que le digas, óyeme, no vivamos una vida de arrepentimientos, vivamos una vida de intenciones. Y, todo el cambio empieza por uno mismo, afortunadamente. Continúa aprovechando todas estas herramientas y ya sabes, comenta y comparte. Gracias.